Hoy venimos a jugar Tutti Frutti y el ganador se lleva unos premios de la mano de Adidas Pau, una letra B larga B larga, bueno, música con B larga Baby La más fan de Justin Bieber Buenos Aires ¿Qué? Mora Hola, está bien País con B Brasil Bélgica Marca de auto con B Hay uno que es muy famoso Volkswagen No, no, esta no es Bugatti ¿Cómo? No, hijo ¿Qué? ¿Qué? No, espera, basta Literalmente acaba de pasar un BMW y yo por eso le dije, ¿sabes ya? Sí ¿Qué? 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 Búa, ¿te dijiste? Perdí mi Billetera Ok, perdí mi Bala ¿Cómo? Bufanda ¿Cómo te describirías con una palabra? No sé, paso Buena Buena, ey, lástima que los dos no llegaron a los cinco así que ninguno se lleva el premio Pero fue gracioso Bueno, una letra L ¿Habas una música con L? Hay demasiada Mam Con Illy, mam no hay Lollipop de Mika País con L Pero no la quiero cagar Ay, te odio Hay uno creo que es con Lee No sé si lo recuerdo Sí, ya sé ¿Lituania? ¿Lituania es un país? Luxemburgo ¿Marca de auto con L? Lamborghini Lexus Lexus, bien Ya estaba pensando en esa Perdí mi Mi lápiz Lentes ¿Cómo te describías con una palabra con la letra L? Linda ¿Lenta? Lenta, literal Bueno, acá Pavo se quedó con la primera Ana acertó la cinco Por lo cual Ana es la ganadora Entonces se lleva el premio de adiós ¿Lituania es un país? No sé si lo recuerdo con la letra L? ¿Lituania? No sé si lo recuerdo con la letra L?